La Secretaría de Salud reportó el lunes 15 de febrero cuatro personas fallecidas por coronavirus, dos mujeres y dos hombres de la tercera edad, 28 casos nuevos y 57 son el número de pacientes que lograron recuperarse de esta enfermedad, llegando a sumar una cifra del 93,3%, resultados que demuestran un buen avance en el puerto petrolero. Además, se notifican 504 casos activos, lo que indica que 11 son las personas hospitalizadas, 33 en UCI y 460 se encuentran en sus hogares. La ciudad sigue sumergida en esta tercera hora del virus, lo que mantiene en estado de alerta a la mayoría de la población, por ello con el permanente lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas, la desinfección de superficies y alimentos, podemos prevenir el contagio y salvar vidas.